Junta Directiva de los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad, solidarizándonos también con los compañeros del Régimen 728, los compañeros obreros. Ellos están iniciando esta jornada de lucha, la que debe ser unitaria en los próximos días, debido al incumplimiento de los compromisos por parte de la autoridad municipal, debido al incumplimiento y prácticamente al desconocimiento que se pretende hacer de los pactos colectivos de nuestros beneficios, aún que se derivan desde el año 2019. La autoridad encabezada por el señor Boluarte, lamentablemente, y sus funcionarios no están cumpliendo con estos pactos colectivos, esta negociación colectiva se tiene a deudos, reitero, desde el año 2019, tanto al personal obrero como al personal administrativo. Es por eso que el día de hoy se está iniciando esta jornada, y muy probable, en vista de que, al parecer, la negativa de la autoridad, los oídos sordos que hacen sus funcionarios, esto se va, o tiende a radicalizarse. El día de mañana, probablemente, le reitero, nosotros también, con el personal administrativo, estemos plegándonos a esta jornada de lucha porque nos une intereses comunes, el desconocimiento de nuestros derechos legítimamente ganados a través de largas jornadas de lucha. ¿Qué respuesta han tenido por parte del alcalde Boluarte? Bueno, como le digo, se tienen compromisos suscritos desde el mes de abril de este año, tanto con los compañeros obreros como con los compañeros administrativos, y lamentablemente no se está cumpliendo. Existen estos compromisos por escrito, suscritos, por tanto el gerente municipal como por sus funcionarios, pero con el pretexto de que no hay el presupuesto suficiente para cubrir los adeudos, no se quiere cumplir y se está postergando el pago de estos aspectos económicos, remunerativos y también producto de la negociación colectiva. Sin embargo, tenemos que manifestar que sí hay dinero para contratar personal de confianza, contratar personal allegado a la gestión, allegados a sus regidores, y nosotros como trabajadores no vamos a permitir este abuso. Esta gestión ya está terminando. ¿Qué se espera de la próxima autoridad municipal? El señor Pantoja, el alcalde electo, tiene pleno conocimiento de la problemática que están atravesando los trabajadores. Se han reunido los candidatos, y en especial el señor alcalde electo, el general Pantoja, al que se le ha puesto en auto, se le ha puesto en conocimiento, toda esa problemática, en especial de los adeudos que se tiene, que pretende dejar esta gestión. Pero nosotros aún estamos en la gestión del señor Boluarte, y no vamos a permitir que él quiera desconocer, irse de la gestión. Lo peor del caso, dejando inclusive una gran cantidad de trabajadores que pretenden ser nombrados y adquirir la calidad de permanentes allegados a la gestión del señor Boluarte. Lo que, indudablemente, estaría generando un caos al interior de nuestra municipalidad, porque no se tienen los presupuestos suficientes para pagar más trabajadores. Wilfredo Álvarez, secretario general del CITRAMU.